¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, dame la bienvenida a quienes visitan nuestra ciudad por primera vez o ya en reiteradas oportunidades. La verdad que es muy bueno volver a encontrarnos en este lugar para llevar adelante este evento, que es el sorteo de los grupos del Torneo Argentinito de San Carlos, un evento icónico y ya característico de nuestra ciudad todos los últimos fines de semana del mes de octubre. Lamentablemente, por cuestiones que todos conocemos, durante dos años no lo pudimos llevar adelante. Estaba recién pensando que de no haber existido pandemia estaríamos celebrando la décima quinta edición de este torneo. Así que la verdad que he de destacar que durante 13 años se pudieron llevar adelante este tipo de eventos en nuestra ciudad. Recién Freddy, en su introducción, hablaba de que nos van a estar visitando alrededor de 18.000 personas. Prácticamente vamos a duplicar los habitantes de nuestra ciudad durante esos tres días. Y destacar también lo que decía Carlitos. Nuestra ciudad nos va a recibir de la mejor manera. Siempre estamos predispuestos. Tenemos que, los sancabrinos, destacarnos por eso, por el comportamiento. Tenemos que ser hospitalarios con quienes nos visitan, acompañarnos, darle una mano. Y también pedirles que quienes visitan nuestra ciudad la cuiden como si fuera suya. Nosotros desde el municipio trabajamos mucho para tenerla de esa manera, para mantenerla como hoy la tenemos y que sin duda nos caracteriza y nos destaca en la provincia de Santa Fe. El apoyo del municipio es constante, como bien dijo Darío. Permanentemente estamos trabajando con todas las instituciones. En este caso estamos hablando del Club Atletico Argentino. En todas sus disciplinas, en todos sus eventos, permanentemente estamos dispuestos a darle una mano, a brindarle una mano en lo que desde el municipio podamos. Siempre es importante el trabajo mancomunado entre gobierno municipal e instituciones. Ese trabajo que da sus frutos, que permite que las instituciones crezcan, que por ende la ciudad crezca. Y eso es algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los sancardinos. Ojalá que el clima acompañe, porque eso es lo que nos va a garantizar el éxito total de este evento. Cuando se realiza la venta al aire libre, siempre tenemos que tener esa cotita de suerte. Las aves de feas han tenido ediciones que hubo tormenta, que hubo lluvia, pero bueno, sin embargo lo pudieron sacar adelante y se pudieron terminar todas las ediciones, que eso también es importante destacar. Así que agradecerle a la gente argentina la invitación, agradecer la presencia de todos ustedes, nuevamente darle la bienvenida. Y bueno, si Dios quiere y todo va bien, el último fin de semana de octubre lo vamos a estar esperando. Muchas gracias.